Con la segunda de las preguntas, yo es que en algunas ocasiones me encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera he pensado. De verdad, creo que, en fin, hago un llamamiento a que los medios de comunicación informen, porque no entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. Bueno, entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno... Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con lo que pienso y con cómo vamos a actuar en este semestre, que creo que es importante para afianzar la recuperación económica, el crecimiento económico, la creación de empleo y estar en lo importante, en lo que realmente es fundamental para nuestros conciudadanos, que es la calidad de vida, luchar contra la inflación, superar el COVID y, en definitiva, hacer frente a las realidades diarias, cotidianas que tienen los ciudadanos, más allá de debates y especulaciones que nada tienen que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones.